Cuando tenía tres, mi padre se fue, no nos dejó nada, a mi madre y a mí, excepto esta guitarra y una botella de borbón. No lo culpo por huir después, sino por todo lo que vino a ser, pues antes de largarse se le ocurrió ponerme su. Debió pensar que era bueno bromear y que la gente allí lo a secundar, sin embargo, a mí me ha estado yendo fatal. Una chica se rió y me apené, un hombre se rió y lo madrie, créeme, esto es el infierno para quien se llama su. Yo había crecido rápido y enfadado, mi mano lista, mi puño cerrado, de pueblo en pueblo, con mi venganza gestando. Y le juré a los cielos que en cada pueblo y en cada bar buscaría el momento de encontrar para matar al que me había puesto así. Era 10 de julio en Gatlingbú, yo recién llegado y con la boca seca, así que pensé en parar por una o dos cervezas. Era una vieja taberna de mala facha y ahí en la mesa, jugando cartas, estaba aquel cabrón que me había puesto así. Y sabía que aquel era el viejo mezquino por una foto que ya había visto por el surco marcado en aquella triste cara. Era grande y feo, suzo y viejo, lo vi y se meló el cuerpo, le dije, ¡yo soy su! Buenas tardes, vengo a matarte. Le di un golpe justo del ojo, pero para mi sorpresa sacó el cuchillo que luego me cortaría la oreja. Le rompí una silla en la cara y traspasamos la pared hasta la cuadra, golpeando al aire con cerveza y sangre. Lo juro he luchado con hombres duros y aunque ahora no recuerdo alguno, este mordía y pateaba como un cocodrilo. Escupía y maldecía, sacó su pistola y luego yo saqué la mía y se quedó mirándome con esa sucia sonrisa. Dijo, ¡sú! El mundo está podrido, si quieres ser hombre tienes que ser vivo y yo sabía que no estaría contigo. Así que me fui, te besé y te nombré y supe que después de todo aquel nombre de niña te habría de volver realista. Y ahora que acabas de partirme la cara y sé que me odias y sé que no alcanza, te digo incluso que si me matas no te culpo. Pero si eres listo me darás las gracias por la valentía y la rabia, pues soy la escoria que te jugó esta mala broma. Me quedé sin habla y arrojé mi arma, le dije padre, me dijo hijo y salí de allí con otra visión y tomé otro camino. Y ahora que pienso sobre todo esto y si es que debo y si es que tengo alguna vez un hijo, voy a llamarlo Lázaro o Cristóbal, todo menos su.